Rubén Darío cumpleaños y le vamos a mandar buena onda y los deseos de alegría y mucha paz buena onda y los deseos de alegría y mucha paz que los cumpla feliz, que los cumpla feliz que los cumpla Rubén Darío, que los cumpla feliz te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más y soplando las velitas mucha alegría nos das y soplando las velitas mucha alegría nos das que los cumpla feliz, que los cumpla feliz que los cumpla Rubén Darío, que los cumpla feliz y ya se va terminando esta pequeña canción especial para alagarte y alegrar tu corazón especial para alagarte y alegrar tu corazón que los cumpla feliz, que los cumpla feliz que los cumpla Rubén Darío que los cumpla feliz 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 Gracias por ver el video.